bueno ya estamos viendo en primer plano el ingrediente estrella de esta tarde bacalao que me puedo imaginar maría buenas tardes buenas tardes cuál va a ser la receta y de qué país viene esta receta a ver lo primero de dónde eres tú yo soy de brasil de brasil y me vas a cocinar una receta de bacalao con natas muy bien que es una receta portuguesa brasileña no de sus países de habla portugués muy bien y ya estamos viendo aquí el proceso del bacalao cuéntame un poco a ver aquí lo traemos bacalao salado muy bien después cortamos como cama de salar cuánto tiempo tiene que estar el bacalao en agua 48 horas vamos cambiando la agua cada tres horas bueno maría pues ya tenemos el bacalao de salado y troceado resto de ingredientes si usaremos aceite ajo cebolla zanahoria patata paja mientras echamos el aceite a la olla lo dejamos aquí y unos minutos regresamos y continuamos con este bacalao bueno maría ya tenemos el aceite preparado y ahora entiendo que es ir echando los ingredientes no parece una receta sencilla vamos a verte lo primero la cebolla muy bien la echamos ahora le echamos ajo muy bien para que se tome un poquito también oye maría y porque has elegido esta receta para el programa que esta receta muy buena y es tu favorita aquí en halagón que haces no más mucha gente porque me han dicho que tú eres capaz cuántas recetas tienes elaboradas que utilizas el bacalao te puedo hacer una receta al día 365 días o sea sabes hacer 365 recetas con bacalao vale maría ya hemos mezclado todos los ingredientes cuánto rato tendría que estar en la olla haciéndose no ahora cinco minutos cinco minutos y dándole vueltas y ya está sí y si tuve no ha echado sal no hace falta porque el bacalao ya lleva aunque le hemos limpiado tiene siempre algo de sal si en qué momento la gente de casa se tiene que dar cuenta que ya está hecho todo más o menos cuando la nata está ya no se ve la nata vale ya se ha solicitado no vale ya no está líquida no se va echando todo vale y entiendo que ahora habría que echar el pan rallado no si metemos en horno 10 minutos al horno 10 minutos pues muy bien adelante más preparado también alguna otra receta de tu tierra explícamelo saber aquí tenemos por ejemplo el prato de carne que es la picaña un corte brasileño tenemos también los postres que fran de leche condensada fran de queso tiene de portugal que el pastelito de belén famosos muy famosos y por supuesto más platos con más platos de bacalao croquetas croquetas bacalao de la brasa bacalao de la casa que lleva leche de coco y la estrella de esta tarde que lo tenemos ahí recordamos cómo se llamaba bacalao con nata hecho por maría por nada maría muchas gracias